Por la venta de Isagen, 12 municipios del Oriente Antioqueño recibirán más de 67 mil millones de pesos para la intervención de vías terciarias. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se reunieron con los alcaldes de los municipios del departamento, donde están las cuencas hidrográficas, los embalses y los ríos que los alimentan, para exponer las inversiones que permitirán pavimentar 284 kilómetros de vías secundarias y terciarias. Abro comillas, podremos terminar todo el circuito del Oriente Antioqueño del área de embalses conectando con la vía que va desde Barbosa hacia Puerto Berrío y con la que va de Bogotá a Medellín por Guarne para que esta región sea un verdadero polo de desarrollo turístico, cierro comillas, indicó el jefe de cartera. Con la inversión se verán favorecidos los municipios de Alejandría, Concepción, Nariño y Argelia, que no tienen pavimentadas sus vías principales de acceso hacia el casco urbano. Río Negro, por su parte, recibirá 15 mil millones de pesos para vías rurales. Luis Pérez explicó que estos dineros permitirán hacer realidad la ruta de los embalses y una segunda vuelta a Oriente desde Barbosa, Concepción, Alejandría, San Vicente y la autopista Medellín-Bogotá.